mxsurf y el mar Hola amigos, bienvenidos a mxsurf y el mar al mejor pienso, ya lo sabéis madre mía, mira nos vamos haciendo mayores bueno, de qué vamos a hablar hoy vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es todo este tiempo el año y todo esto que basamos que el 2024 ya, parece mentira cuando estábamos en el 2000 y se acababa, venía un meteorito se acababa todo, se iba apagón apagón de los ordenadores, internet lo toma por saco, os acordáis de todo eso así que mira, todo lo que pase hoy mañana es totalmente irrelevante, falso o no pasó nada de lo que decían así que tranquilidad ante todo vale, podemos dar previsiones podemos pensar muchas cosas pero, hasta que pase el tiempo no sabremos si tenemos la razón vamos a hablar de este año, este año ha pasado cientos de miles de cosas a mí, por ejemplo, tanto temas de salud como temas temas de salud pues temas de huesos, artrosis y otras cosas por desgaste por uso del cuerpo surfeas, jodes hombros vas jodiendo por uso como las piezas de una máquina las escobillas bueno, pues en el cuerpo humano pasa lo mismo vale, las escobillas las cambias metes otras pero también hay que decir que la máquina ninguna de las máquinas después de cambiar las escobillas hacer el mantenimiento y piezas y tal no han vuelto a ser la misma de que cuando era nueva ninguna la del cuerpo humano nos pasa exactamente lo mismo exactamente lo mismo así que mis máquinas tienen un desgaste compré alguna máquina nueva mi cuerpo tiene un desgaste no puedo comprar un un cuerpo nuevo hay que morir hay que morir y a lo mejor a ver si hay reencarnación o sea, tú mueres y dices a ver si hay reencarnación a ver, ¿no? a ver si hay reencarnación bueno ¿qué más tuvimos? temas de lo que yo mal llamadas competencia ¿no? mal llamadas competencia porque una competencia debería ser pues otro taller que te compita en calidad y precio y vaya haciendo técnicas de marketing mejores que las mías que no son muy buenas pero coño algo de marketing tal dentro de las mismas condiciones legales por ejemplo estamos los dos dados de alta como es debido facturamos como es debido puedes hacer trampas algunas o no pero no ser tan descarados como hacen ahora podemos hacer muchas cosas vale uno puede hacer marketing digital el otro puede hacer marketing de otra manera uno puede escribir un libro salir a la tele lo que le dé la gana a cada uno y competir con las mismas condiciones vamos a hacer marketing los dos vamos a hacer ventas los dos vamos a hacer trabajos yo lo hago de una manera tú lo haces de otra tú metes un precio yo pongo otro entonces es al final la gente vosotros los clientes los que deciden si está bien la calidad el precio y deciden ir a un sitio u otro no es así como ha ocurrido vale este año como otros años tuvimos competencia desleal para los niños que ahora no saben hacer nada para los inútiles de hoy en día no digo para los útiles que hay muchos pero para los inútiles cierra este vídeo es demasiado elaborado para ti no ni te lo explico de verdad no mete en google en vez de meter porno amateur un dos tres mil no se que en la guarrilla del quinto que se me que baja para meterme una mamografía en vez de buscar eso que hasta lo veo muy elaborado que yo creo que los niños de ahora dicen vídeos papajas y punto vale es demasiado cambiar es demasiado competencia desleal competencia desleal es aquella que compite con los demás no en las mismas condiciones básico por ejemplo yo pago autónomos el otro no yo faturo todo el otro no hacen negro no se que consigue el material de una forma desleal o competencia desleal también es hacer marketing agresivo es una cosa marketing agresivo es andar llamando a la gente ofreciéndole cosas constantemente esas llamadas que recibimos de teléfono oye tengo la electricidad el móvil y tal es un poco competencia agresiva es un marketing agresivo pero la competencia desleal en temas de marketing es cuando amenazan a las personas o crean odio hacia una marca en concreto no cojas a ese que está loco se usa mucho sobre todo el de Slash Marcos usó mucho eso de no compresame que es que está loco vale eso es una competencia desleal porque no estás ofreciendo ni un producto mejor ni un producto nuevo ni una mejora al cliente aquí cuando viene uno y dice es que mi tabla está blanda pues lo que tengo que hacer es bueno está blanda porque lleva poco material defendiendo el trabajo de otro es primero y después ofreciéndote algo que tú buscas algo más duro bueno pues yo cojo y te la hago más dura que la que tienes porque te doy lo que buscas vale podrías haber ido al mismo que te reparó la tabla o que te hizo la tabla para que te haga otra más dura sería lo mejor pero bueno se puede hacer así esos marketing esos ventas eso es competencia eh competencia normal vale la desleal es aquella de si compras al de MX eh aquí no eres bien recibido si tienes una tabla MX aquí te vamos a dar leña aquí no permitimos gente con tablas MX esto todo son frases que es que que se dicen en algunas playas vale en algunas playas no la playa no es la playa un ente una persona la playa es una persona no son los usuarios de una playa que la hacen suya llamándose localistos locales y además fabrican tablas de surf y para empezar en vez de coger y pedir consejo a los que ya llevamos años o lo que sea no 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 para empezar lo que hacen es tener el taller ilegal no darse de alta no facturar algunos se dan de alta pero mal o en otra actividad hacen triquiñuelas con Hacienda triquiñuelas con el Estado español y al final les caen multas vale al final les caen multas y la culpa es pues de los que estamos aquí tranquilamente trabajando pagando nuestros impuestos que no me gusta pagar tantos impuestos pero aquí estamos aquí estamos vale pero yo quiero trabajar yo quiero hacer cosas quiero pagar las facturas ¿no? lo que pasa es que los chavales de ahora empiezan con un taller de tablas de surf y lo primero es amenazar amenazar a sus clientes de que si compran a otro ellos pues habrá represalias desde no vas a surfear en estas playas hasta no te vamos a hablar vas a perder amigos todo todo así lo más grave que he visto este año lo más grave lo más grave que me parece fue ya la confirmación total de algo que ya venía en RUNRUN que era escuelas de surf eh que le digan a a niños a alumnos alumnos niños no vayas al DMX que está loco no compres al DMX el DMX es mala persona el DMX no se que el DMX no se cuanto ¿no? eso en temas legales son eh eh difamación mmm y entre otras leyes que se están controlando la persona ¿no? eh eh delito de odio eso es un delito de odio estás convenciendo a tus alumnos para que odien a una persona que no conocen hay alumnos de escuelas niños que me odian sin conocerme y que luego cuando me conocen dicen ah pero es buena persona pero que te han dicho eso también hubo este año ¿no? ese condicionar a los niños para educarlos en el mundo del surf de manera que surfea pero odia a esta persona odia a esta marca odia a al que hace estas tablas y a las tablas y no compres esto no compres MX eso es lo que les están enseñando los niños eso fue lo más grave de todo ¿no? luego también las escuelas usan mucho aquello de eh yo soy tu profesor yo te conozco mejor que a ti mismo yo te voy a ofre te voy a a aconsejar una tabla que es la que tú necesitas y con eso te venden cualquier cosa la tabla del amigo de 1500 pavos que lleva dos días haciendo tablas por ejemplo unos que llevaban ni un año haciendo tablas que no llevaban ni diez tablas entre pecho y espalda y le vendieron un evolutivo de este estilo en blanco sin nada así como esto vale por mil 1300 o 1400 pavos a una niña que se aprovecharon de que sus padres estaban separados y que ellos consideraron que están forrados y les metieron un hachazo para ellos sus movidas eso es eh es ilegal moralmente pues lo peor y luego con la con el ronron porque la chica que le vendieron esa tabla quería comprarse una MX la convencieron para que no compran una MX bajo amenaza si compras una MX aquí no eres bien recibida si compras una MX aquí no te damos las clases si compras una MX en otras escuelas te metemos en un grupo de apestados si compras una MX no vas a mejorar si compras una MX todo todo un montón de un montón de basura tacos de basura así tacos de basura vale para conseguir entre mucha gente que los los nuevos surfistas odien no se odien a nosotros no se odien a MX a la gente que lleva MX e intentan hacer un rollo de terrorismo un terrorismo y crear miedo a la gente que lleva una tabla MX vale hombre evidentemente si yo tengo un hijo no voy a andar con una marca de tablas que me dé problemas a la hora de ir a una playa tú vas con una marca de tablas que hostia aquí me pegarán o no me pegarán me dejarán surfear o no pero esto lo han conseguido esto es un repaso del año de la competencia es leal totalmente desleal vamos con la calidad y el precio nacieron muchos shapers nuevos que se autodeterminan shapers como se podían autodeterminar cabra sin problema o presidentes de algún gobierno de cualquier país o dueños de una playa digo esta playa es mía venga va y aquí entra quien me dé la gana y el que entre le hago la vida imposible y el que sea mi amigo le dejo surfear y el que no quiera ser mi amigo no le dejo surfear le hago la vida imposible le pincho las ruedas le prendo fuego al coche lo amenazo lo insulto ¿por qué? porque no quiere ser mi amigo vale esos son los locales los locales son niños que buscan amigos por la fuerza bajo amenaza ecuación hablame bien respétame yo soy el dios de esta playa vale esto es lo que hacen calidad precio te están dando una calidad que no lo digo yo lo dicen los clientes los clientes les parece que las reparaciones que están haciendo por ahí no les parecen de una calidad de profesional vamos a decirlo así para que se entienda bien porque me lo he explicado dije profesional oye si a ti te reparen y a ti te gusta eso está bien que otro lo pueda hacer mejor vale que otro lo pueda hacer peor pero mientras la gente los clientes digan oye pues a mí me gusta está bien que pasa que son los pocos clientes que dicen que la reparación que le están haciendo es como si la hicieran ellos mismos y pagar 20 30 40 50 pavos por una cosa pequeña que está hecha como si la hicieran ellos mismos pues no les parece calidad precio vale calidad precio también me reportan cosas como que hay gente que empieza a reparar que viene de repararse con solares y que de repente se montan un chiringuito vale todo ilegal sin darse de alta sin hacer factura y metiendo 50 euros por un toque o procediendo a en vez de reparar rellenar y reparar lo que hacen es cortar cortar cachos de tabla y meter cachos de foan cosas que no quiera la gente yo hablo por la gente por mí si quieren cortar media tabla y meter otra media por un toque en la cola que lo hagan si la gente está contenta con que le arranque media tabla pues hacerlo hay muchas cosas que hago que no me gustan hacer pero que la gente quiere y yo les vi por ejemplo tablas negras no me gustan las tablas negras traen problemas porque soy pragmático práctico en ese sentido las hago sí porque me lo pide la gente pero con esas condiciones vale y a mí me gustaría que la gente me pidiera esta tabla por ejemplo 6 6 22 2 5 octavos y que me dieran también la medida de ancho de aquí y la medida de ancho de aquí pero eso la gente no lo sabe ni diciéndoselo ni enseñándoselo entra por un oído y sale por el otro la gente no quiere medidas ahora mismo dicen 6 6 35 litros 6 6 35 litros ya está he visto tablas que ponían 6 6 22 35 litros y de gordo 35 litros 35 litros cada vez menos medidas cada vez menos información cada vez más ignorantes en el mundo del surf cada vez más ignorancia han conseguido más ignorancia en el mundo del surf el que llega llega con ideas predefinidas de la escuela con estigmas de sus profesores de sus compañeros y de otras de otros fabricantes estigmas como que fulanito de tal es el diablo DMX es el diablo es lo peor vale sin haber probado y luego que tomen partido también la gente nueva en terrorismo vamos a aquel no le vamos a dejar sufrir aquí y si bien lo amenazamos le pegamos le saltamos las olas le pasamos por encima con lasquillas y lo matamos no estoy diciendo ninguna broma pasar con lasquillas por encima a una persona la matas no es ninguna broma le cortas un brazo por aquí a un tipo uno en australia casi pierde un brazo sé de otro que casi muere que cortó no se que ve nada aquí y casi muere desangrado en el agua no es ninguna broma y los chavales de ahora se parece que bueno pues está bien eso está bien odiar a alguien que no conoces y tal la calidad precio no se ajusta vale la gente se cree experto sin serlo con un año de experiencia se cree más experto que el que lleva 19 o 20 años en esto y el precio lo ponen como si ellos fueran no sé algunos artistas Dalí o algo así o sea un toque 40 euros 20 euros 30 euros 50 euros unos astillazos que la gente la verdad no sé en qué están pensando pero yo siempre pienso en el bolsillo de las personas y te pongo un precio que a mí me cubre yo trabajo evidentemente hay que trabajar hay que trabajar cada vez más por menos porque porque yo para pagar la factura de la luz que pasé de 70 euros a 140 perdón 70 a 600 tres veces y después 170 de tarifa plana 270 de tarifa plana y ahora vamos a por los 300 y pico de tarifa plana evidentemente que cobrando lo mismo incluso subiendo un pelín un pelín por los materiales que es un pelín no es tanto tengo que trabajar más para pagar las mismas facturas yo antes con 60 euros hacía la compra del mes ahora me hace falta 120 el doble evidentemente tengo que trabajar más los nuevos shapers no quieren trabajar más lo que quieren es ganar más trabajando lo mismo o ganar más trabajando menos de ahí que tengamos fotógrafos que te metan un astillazo por las fotografías es como si te las dieran impresas impresas con un marco te meten unas hostias que flipas y que les parezca mal que yo las venda al precio real que son 50 céntimos una foto digital vale que se procesa todo un ordenador y tú no tienes que hacer absolutamente nada el máximo esfuerzo es ni aguantar de la cámara bueno las tablas igual la verdad es que hay que tener un equilibrio entre lo que cuesta mano de obra de materiales y que se pueda pagar porque una tabla toda de carbono se puede hacer se puede hacer con un epoxi del mejor del más rígido o del más flexible o un medio de epoxi con un carbono un carbono de 6 onzas de 4 onzas de 2 onzas 4 capas de 2 onzas se puede hacer un montón de cosas a ver cuánto cuesta eso se cuesta un pastizal eso cuesta muchísimo en materiales vale cuesta muchísimo y no te garantiza que sea una tabla irrompible si le das lo suficiente lo romperá en algún momento romperá un golpe pequeño igual no pero con uno más grande si hay cosas que no se pueden hacer porque que le vas a cobrar por esta tabla mil y pico euros hombre visto lo visto que ahora están cobrando 800 de mínima un evolutivo como este vale un evolutivo como este 600 800 y burradas así vale pues digo yo bueno pues hacerla toda en carbono si me pagas mil pavos toda en carbono salgo en canoa toda en carbono de puta madre o sea con lo con lo más caro que hay se podría hacer con materiales hiper caros pero no se podrían pagar vale porque la economía de las personas no está para pagar una tabla mil euros no está no estamos para pagar una reparación en la cola de 50 pavos no estamos para eso entonces estas estos nuevos shippers viven en otra dimensión en la dimensión del de no sé del de la hojalata de cómo se llama del mago de off el de la hojalata del mago de off están allí porque vamos a ver si tú quieres trabajar reparando tendrás que poner un precio pagable que esté a medio camino de un precio pagable y que a ti te cubra el trabajo si ves que es mucho trabajo y te duele la espaldita te duele las manitos y te cuesta y te pica la la pelecita con con el polvolcito y a lo mejor te duele hasta las piernecitas de estar de pie a lo mejor este trabajo no es el tuyo vale es lo que le digo a la competencia cuando les duele un poquito una rodillita o un poquito la espaldita o tienen que estar dos horitas más haciendo el chollo porque le salió mal va y resuelven cobrando mucho más cobrando 50 pavos una reparación a partir de 50 ven a tomar por culo porque soy la hostia me reportan muchos clientes que dicen que sienten que sus reparaciones los reparadores habituales están endiosados creen que creen que ellos valen mucho que son famosos que son como famosos o algo imagínate que si lo fueran imagínate que se vuelven famosos pero no se van a volver famosos por honrados no se van a hacer famosos por hacer muchas talas ni por reparar muchas porque cobrando lo que cobran no van a ser famosos por hacer mucho trabajo tampoco van a entrenar mucho las reparaciones no van a mejorar rápidamente ni a un ritmo normal porque no tienen reparaciones suficientes como para ello ahí a esto os remito a otras clientes que vienen aquí y van a otros talleres y dicen que no ven ningún taller con tanto trabajo como que tengo yo talleres de mi estilo pequeños llevados por una sola persona incluso gente que lleva con cuatro personas un taller con cuatro personas no ven tanto trabajo como lo tengo yo aquí eso es lo que me reportan a mí yo no voy a otros talleres sí que es verdad que alguna vez tengo ido y sí que es verdad que veo muy poquito material para hacer una cosa es tener material comprado y otra cosa es material para hacer que es diferente o tablas para reparar que tenga que haber mucha tabla para reparar ahora mismo os puedo enseñar hasta los que tengo para reparar bueno pues tengo aquí vale no se ve muy bien que hay mucha luz me quedan estas dos padel dos más ese tablón esa cosa de gong una que tengo ahí dentro dos tablones partidos dos evolutivos para reparar bueno allí tengo ya para recoger tal bueno tengo cositas vale tengo cositas pero bueno ¿por qué tengo eso? ¿cuál es la razón? no necesito amenazar a la gente para que venga a reparar y me remito a lo que sí este año como en otros años también este año también sucede que cuando ven una tabla rota abordan a un desconocido a decirle que a dónde va a reparar y te dicen voy a DMX que está loco que no sé qué cuando una persona cuando ven que hay alguien interesado en venir a reparar o comprar una MX tratan por todos los medios de quitárselo de la cabeza evidentemente ya veis que no hay nadie nadie que pueda decir que yo vaya por las playas o por ningún sitio diciendo no vayas a aquel sitio no vayas al otro ir ir a donde queráis a reparar y comprar donde queráis aquí reparo cualquier marca da igual no como hacen los de la rampa que le dicen a la gente que no reparan tablas MX por su odio hacia mi persona odio hacia la marca MX odio a la persona que lleva 19 años dando el servicio de reparación incluso codo con codo con título viejo aquí en Coruña de los más antiguos aquí en Coruña dando el servicio de reparación con su odio coge y dice pues monto el negocio no tengo ni puta idea de reparar voy a cobrar como si fuera famoso y encima voy a no voy a reparar las tablas que sean MX no esas no las reparo porque por su odio hacia mi persona sin fundamento ninguno porque además es una persona el albite es una persona a la que yo saludaba a la que incluso le daba la típica conversación de a ver si sube la marea tal yo lo he tratado siempre muy bien no puede decir que yo lo he tratado mal monta el negocio de reparación y me empieza a escupir a la cara a echarme mierda encima a criticarme a ponerme a parir a hacer competencia desleal a tener algunas ilegalidades que espero que solvente antes de que antes de que lo pillen y me echen a mí la culpa este año también se ha destilado mucho el echarme la culpa a mí de las desgracias de los demás que si un taller X en cualquier sitio de España le cae una inspección le cae una multa le cae una multa por lo que fuera por sus ilegalidades por lo que fuera la culpa es de mí que es que lo ha denunciado esto es un estigma que están creando que siguen creando este año para decir que soy mala persona sin fundamento sin pruebas he visto en un grupo de WhatsApp que me han enseñado diciendo que a los de Malpica le había caído una multa de Hacienda dicen eh que puede ser que sea que sea de otra cosa pero dicen lo que voy es a lo que dicen no a lo que ha pasado porque no sé lo que ha pasado realmente pero sí dicen difunden que yo he denunciado a los de Malpica a la fábrica de Malpica al Cormorán Estes y a los otros dos chavales y que les ha caído una multa de Hacienda lo afirman y encuentro otras personas que dicen afirman que yo he denunciado a todos los talleres afirman y y le dicen pero ¿cómo sabes eso? ¿de dónde sacas eso? las pruebas y te dicen es lo que dice la gente es lo que dice la gente y como es lo que dice la gente está por encima de lo que es real o no o sea si la gente dice que soy millonario yo ahora mismo podría ir al banco y decir dame un millón que lo voy a gastar por ahí porque lo dice la gente no, no, es que no tienes un millón no eres millonario no, no, como que no si la gente dice que soy millonario pues con esa lógica absurda es como lo que manejan esta gente intentan manipular la mente de los surfistas para que se repita y se difunda una mentira hasta que se convierta en verdad entonces dan por hecho que yo había denunciado eso entonces ellos no aportan ninguna prueba para ello pero seguían escribiendo diciendo que yo me quejaba que yo me quejaba de las del precio de las fotos que ponen en George Barrel en especial Dani Almeida no me quejo a mi me parece bien es su trabajo pondrá el precio que le dé la gana está vendiendo la gente le compra ole de puta madre yo las vendo mucho más baratas porque yo personalmente considero que mis fotos valen menos Dani Almeida cree que sus fotos valen más y no solo lo cree deben valer más porque la gente le compra las fotos valiendo más siendo más caras se las compra entonces vale las fotos de Dani Almeida valen eso las mías podrían valer más pero yo las pongo mucho más baratas a 50 céntimos la foto porque es digital considero que ese precio está bien y eso es lo que pongo yo mi precio en mis fotos no me quejo de que el otro sea caro al revés el otro se queja de que yo las pongo baratas y tengo pruebas de ello a ese grupo donde decían que yo me quejaba del precio de las fotos de Dani Almeida pues que sepan pues este detalle yo nunca me he quejado del precio de él pero él sí que se ha quejado de mi precio comentarios de sus quejas por amigos él mismo y todo eso que yo no soy fotógrafo que yo soy shaper porque él es Dani Almeida es el que dice quién es fotógrafo y quién no verdad él es tú eres fotógrafo tú no es como si ahora digo que Dani Almeida que era portero de un pafeto en Coruña que no puede ser surfista o que no puede vender tablas o que no puede ser fotógrafo porque él es portero de discoteca perdón que igual eso es otro grado portero de pafeto ¿no? con la misma lógica que si yo antes era cocinero y no puedo ser shaper porque soy cocinero para otros no soy fotógrafo porque soy shaper entonces ¿cómo está la cosa? entonces el que era portero de pafeto no puede ser fotógrafo ¿no? esa es la lógica bien ya veis cómo va la vaina ¿no? o sea yo nunca me he quejado del precio de las fotos de Dani Almeida me parece bien la gente lo compra sigue así mi precio es este el que si se quejas es él luego ponían en el grupo es que se queja de las fotos de Dani Almeida del precio de las fotos de Dani Almeida y y no está dado de alta de fotógrafo ni facturo contestación le dije al chaval al tío saqué la alta de autónomos las actividades todas que tengo que se me obligan si vendo neoprenos textil especial si vendo ropa textil si vendo material deportivo material deportivo que si vendo fotos fotógrafo fotografía le pasé el alta desde el que le di me di alta de fotografía en el 2000 no sé 2008 2009 2018 bueno no sé creo que era el 2018 2019 que estaba dado de alta de fotografía para vender fotos de una manera o de otra nunca dije soy fotógrafo yo estoy dado de alta como fotografía vendo fotos por tanto gano dinero con eso puedo decir que me dedico a eso también igual que que pasa no puedo vender sudaderas porque hago tablas o no puedo hacer tablas porque vendo sudaderas os dais cuenta que persecución social llevamos sobre todo este año persecución social como no lo consiguen pues amenazas insultos me han rayado el coche todo el techo os lo no lo digo os lo enseño de verdad que os lo enseño voy a coger esto y voy a enseñar como tengo el techo del coche a ver si si me lo han rayado con lijas en la playa primero me llaman y me dicen mira este coche que tiene una pegatina de mx es tuyo yo dije si y el día siguiente aparece rayado mira ahora voy a enseñar a ver si llega la cobertura eh mira como este coche tiene esta pegatina eh cogerla el coche eh me han rayado todo el coche con lija ta 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 me han rayado vale aparte allí hay una valla que me ha arrancado entre otros delitos que han hecho contra la persona también me han amenazado con con rayarme la furgoneta pincharme las ruedas y quemarme dentro con los perros dentro vale con los perros dentro sobre todo me han dicho que me que me quemarían la furgoneta con los perros dentro cuando esté en el agua eso es este año vale este año y lo que me parece increíble es que haya personas que sigan a esta gente y que les que les que les que apoyen a este tipo de shapers de competencias y de personas que te hacen esta persecución a alguien que yo lo único que hago son tablas a un precio justo para que la gente las pueda pagar y yo pueda trabajar y reparaciones en la misma línea que yo pueda trabajar y que la gente pueda reparar y tener las tablas bien reparadas que seguro que hay gente que lo hace mejor seguro pero a lo mejor le dolen mucho las manitos a ponerse a trabajar este año he notado un desgaste físico bastante profundo he tenido he tenido cosas de perros enfermos perros que se han muerto temas de salud en casa y familiares y es normal porque vas cumpliendo años te vas haciendo mayor me va faltando el pelo me van quedando canas más canas cada vez más blanco quedo tengo hasta canas por aquí en el pecho bueno pues todos nos vamos a hacer mayores habrá quien utilice esa debilidad de hacerte mayor para atacar más que sepáis y cuanto más viejo más sabio y más jodido así que para este año 2024 espero que recarguéis las pilas que os metéis mucha cocaína que sigáis con la cocaína con los porros con el alcohol con vuestro odio con vuestra tal contra mi persona mi familia mis cosas mi negocio y todo lo que estamos haciendo intentar juntaros más porque entre todos no pudisteis no estáis pudiendo repaso más delitos que hicieron la competencia Toni Cormoran ha hecho y comparte y está en un instagram que se llama Cook of Spain Cook of Spain y ahí se mofan de mí ponen mi marca MX con un tío con la polla empalmada se rían de mí me pusieron mi cara suplantación de identidad esas mismas personas hicieron un Tinder no un Grinder que es de gays un Tinder de gays con mi cara mandando fotos mías de Facebook a tours de pandilla de Facebook con un tío desnudo diciendo que soy yo no sé porque yo no tengo esos 20 centímetros la verdad entonces nadie se lo cree yo si alguien piensa que soy ese yo se la saco ya ves que no son no son 20 centímetros podrán ser como mucho 19,5 pero 20 no vale ya sé y se nota dime si se nota se nota o topea o no topea entonces eso hicieron todo ese tipo de delitos delitos con otras personas prohibiendo surfear o incomodando en las playas porque llevas MX porque eres amigo de MX o simplemente porque no eres cliente de ellos o sea su marketing es terrorismo terrorismo puro y duro bueno más cosas que hemos mejorado este año que hicimos bueno pues Tani nos hizo unos caballetes de puta madre que tengo que eso es para shippear pero lo tengo que acomodar aquí por la altura ves que se mueve yo ya estoy acostumbrado a que a este va y ven pues tengo uno fijo aquí que tengo que acomodar para un poquito más alto con un poquito de espuma tal no sé qué y volver a acomodarme a él y meterlo aquí y bueno muchas cosas y este no sé qué hacer con él tengo más caballetes que hizo Tani aquí mira no sé si se ve bien porque hace mucho solo tengo más caballetes vale hay aquí uno este es para apoyar a todos de aquí este es para enfibrar este va a ser para enfibrar que tiene que ir para allá vale vale ahí espera que se apague esta cámara ahora vale tenemos para jubilar este para jubilar este le tengo que hacer unas aletas así a aquel este tiene ruedas se puede mover aquel va a quedar fijo este está a esta altura aquel está un poquito más alto para que yo pueda no agacharme tanto y bueno tendré que subir un poquito más el brazo pero bueno son todo cambios mejoras y cosas que vamos haciendo los materiales están subiendo yo estoy ajustando el precio con las subidas las subidas no son cien pavos ni doscientos son un euro de fibra un euro de resina dos euros más por fan o diez depende en total veinte treinta euros de subida como mucho cuarenta y seguimos en la misma línea vale en la misma línea el shapeado lo hago más lento no puedo hacer tantas tablas físicamente ya hay desgaste lo que hablamos artrosis mano derecha no puedo hacer la misma fuerza ni el mismo ritmo rectificación en el cuello con tres vértebras tocadas a ver si no cuatro y ya no me quedan más a ver cuánto están de tocadas ya tenemos que andar revisando ya estoy teniendo problemas de cuello de hombro izquierdo porque en este hombro surfeando lo saqué del sitio y lo metí yo mismo y luego fui a un curandero que me arregló y luego fui a la seguridad social que antiformatorio si ya está no bueno quedó bien pero quieren revisármelo porque puede ser que empiece a desarrollar una artrosis que tengo cuarenta años a los cincuenta sería una prótesis entonces para evitar prótesis si hoy se puede limar el hueso o hacer alguna cosita se hace entonces tenemos mano derecha artrosis hombro izquierdo que además para colmo con el cuello jodido andaba un poco robótico pegué un patinazo en lo fregado y caí con el hombro y ahora sí que me duele de verdad vale nada más y eso el tema del cuello es jodido porque tiene que tener una curvatura el cuello y yo lo tengo totalmente recto y las vértebras presionan los discos y se crean unos unos tumores iba a decir unas contraturas tan gordas como puños que me presionan el cuello y y todos los nervios que hay por aquí y se me duerme se me duerme media cara o o me duele muchísimo la cabeza me dan mareos mareos como si estuviera en un barco y voy así vale eso para trabajar pues no puedo ni manejar un cúter así de mareado entonces he estado entrando ya en la era de las pastis en la era de las medicaciones y bueno qué más vamos a hacer este año voy a introducir tablas de epoxy no porque sean mejores sino porque son más baratas de hacer he conseguido un corcho que podía haber cogido un corcho de bolas de 20 pavos de 20-30 euros y hacerlas hiper baratas pero muy poco resistentes y os lo voy a enseñar cómo va la vaina cómo va la vaina mira estamos hablando de que el corcho que usa por ejemplo que no es por criticar es lo que usan vale es lo que usan no es no es por maldad vale es una tabla O'Lion veis O'Lion del Decathlon vale O'Lion del Decathlon que trae corcho de bolas por el medio y sin alma como estas tenéis marcas como Pucas como Almeric y muchas otras más que tiene la diferencia mirad veis el corcho que trae es el barato porque es el blando esas tablas que no se usa boya es porque es el blando vale yo cogí un corcho de bola más fina es la misma bola pero más prensada que cuesta en vez de 15 entre 15 y 30 euros depende de la longitud y densidad pues he decidido cogerlo de 40 a 50 pavos el corcho vale de 40 a 50 pavos haciéndolo más denso ya que va a ir sin alma como las que son poco densas y también tengo tres epoxis uno muy caro uno barato y uno que es de los baratos uno muy flexible uno un poco más rígido y otro muy rígido que no dobla casi nada entonces voy a coger el medio que no es por rigidez no por precio y voy a hacer tablas de epoxi con fibra de 6 onzas para hacerlas lo más resistentes posibles lo más duras posibles y ganarle el peso adecuado de una tala de sur no quedarme muy ligero que se vaya como el viento ni tampoco hacerlas muy pesadas que sea como una de poliéster si puede ser como una de poliéster mejor porque es el peso adecuado entonces este año introduciré las tablas de epoxi es decir en precios más económicos yo creo que ya hace falta que haya tablas que se puedan pagar no es que la gente quiera pagar menos siempre es que la gente siempre quiere pagar menos y los que fabrican o venden quieren cobrar ganar más entonces las personas queremos pagar menos y los vendedores quieren ganar más entonces hay una guerra que te cagas hasta llegar a tablas de mil pavos en menos de nada long wars a 1300 locuras así esas locuras es con vistas al futuro en el futuro quieren que la tabla el precio mínimo de una tabla de surf se fije en mil euros ya se están fijando en los 500 500 es el precio fijado como tabla precio mínimo pero vais a ver tablas que están en 475 450 480 480 400 no sé qué que eso es como decirte que no vale mil euros vale 998 euros 998 euros no son mil euros verdad pues están haciendo igual 500 euros no 400 mentira 400 dicen cuando quieren rebajar el precio no por 400 euros tienes una tabla pero cuando vas 480 470 450 vale estás más cerca del 500 que del 400 es todo un juego de engaño no yo no trato de hacer marketing con el precio lo que hago es tanto de materiales tanto de mano de obra tanto de costes ahí te va ese es el precio punto vale ese es el precio que sale que tengo que tengo 100 euros de margen cojo esos 100 euros y aumento la calidad de fibra y resina ya no puedo aumentar más es la mejor pero sí que puedo aumentar la calidad de algunos materiales de algunas cosas las lijas el acabado el añadir un grip la calidad de las fundas la calidad de muchas cosas puedo meterle es lo que hago si tengo un margen de 100 euros con productos baratos que es lo que venden en todas las fábricas y tiendas productos baratos resina barata fibra barata foam barato vale yo dije yo joder con esto me sobran 100 pavos que dice foam caro resina cara fibra cara vale para que a ver si así le damos más durabilidad a las tablas y aún así ojo aún así es otro tema para hablar hay mucho tema psicológico con la gente nueva que viene se quejan de que las tablas rompen si le pegas o sea las tablas rompen claro cuando nos rompían porque antes nos rompían vale antes nos rompían es que se marcan hostias y que pasa que las tablas antes no se aballaban no se marcaban existe alguna tabla que no se marque si existe esta que no se marca pero tras porque no se marca porque el corcho es este y nadie nadie quiere que le hagan una tabla con este corcho porque lo ven en débil vale por eso no las quieren es muy fácil es muy fácil es muy fácil pero bueno que vamos a hablar de este año ha pasado algo con los neoprenos también que es preocupante muy preocupante vale el tema de los neoprenos la gente antes cuando empezaron con las garantías abusaban y hoy en día siguen abusando pero de una manera más elaborada antes tú cogías un neopreno y cuando llegaba a cumplirse casi un año lo estirabas un poquito o sea lo normal de un neopreno para decirlo primero lo normal de un neopreno que es goma es que de los tirones al ponerlo y a sacarlo las costuras vayan despegándose y cediendo y en más o menos seis meses de uso habitual el neopreno ya entra agua cualquier neopreno un neopreno rígido y duro le cuesta más eh gastarse que a un neopreno cómodo ligero elástico que se gasta más rápido es más fácil de romper y desgastar un neopreno elástico que uno rígido el rígido te va a durar muchos años muchos años mucho tiempo pero ya te digo que un año o dos el rígido también te va a entrar agua y aparte el neopreno es algo que se desgaste es goma si os fijáis el neopreno cuando era nuevo tiene un grosor en el hombro pero dentro de un año el grosor en el hombro es nada es más fino porque se va gastando de hacer esto ok bien todo el mundo lo sabe pero que hacen astutamente van a la tienda a pedir garantía porque entra agua aquí porque tal y si no se le rompe lo rompen ellos mismos para pedir las garantías para que le den un neopreno nuevo al año ese neopreno nuevo por ley te tiene que dar otro año de garantía y antes de que termine el año lo revientas un poco que es fácil es tirar así es como si cojo esta sudadera empiezo a tirar así a tirar así hasta abrir la costura y me voy a la tienda antes de un año y digo mira se me abrió la costura están muy acostumbrados a eso y eso se está extendiendo a otros productos os explico si la tienda dice que por ejemplo ya no hay costuras cedidas o algo así no 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 quieren reparación quieren neoprenos nuevos y además vienen trayendo quillazos o sea cortes de las quillas cortes en el neopreno cortes desgarros de uñas o gastado gastado es como coger unas ruedas del coche gastadas y ir a pedir garantía es que mira ya no tiene el dibujo claro es que se gasta no mira es que se arrancó un cacho de goma ya es que cogiste un bache o sea el uso es el uso normal de un neopreno que se abran las costuras que se desgasten que se rompan o que se acartonen eso es lo normal de un neopreno y hoy en día cada vez los neoprenos son más flexibles y más endebles las tablas más ligeras y más endebles menos resina menos fibra no nos podemos quejar de eso que están que está pasando que el precio del neopreno no ha subido al coste pero si lo han subido por las garantías porque si yo un neopreno me vale 80 euros y tú me vas a a pedir legalmente la garantía el año que viene porque lo vas a romper tú fijo si no lo haces aposta va a ocurrir seguro te tengo que dar otro otros 80 euros tengo que gastar más otros 80 para el año siguiente más otros 80 para el año siguiente vale y así tengo que estar dado tener prensa de por vida cuánto te tengo que cobrar yo un neopreno para cubrir tus garantías que me vas a mí a arreglar por tu uso normal cuántos cuántos 400 pavos un neopreno 500 pavos y subiendo hay gente que se está planteando dejar de vender neoprenos porque es un coñazo tener que estar con consumo con sin juicios que si no se que que luego ya no solo el consumo juicios y todo eso no no son los insultos las amenazas el mal rollo el mal ambiente que te están metiendo yo no vendo neoprenos yo te hablo de las tiendas que si están sufriendo esto la gente se está contagiando con eso ah que aquí pidieron un neopreno nuevo pues yo voy también en decathlon cogieron hicieron 20 euros más y tienes garantía de un año que si la rompes te damos otra esto es lo que hizo decathlon que es una técnica agresiva de competencia desleal para no vender a pérdida quiere decir cuando tú una tabla te cuesta 250 euros hacerla imagínate o 300 euros fabricarla 300 euros con la mano de obra 300 euros fabricarla imagínate y la vendes por 300 pierdes 80 por vender entonces eso es ir a pérdida eso es competencia desleal vender un producto por debajo de su coste para hacer presión con el precio a la competencia si esa competencia es leal totalmente denunciable eso no se puede hacer el decathlon astutamente lo que hizo fue darte unas condiciones de garantía que lo que lo llevan a vender a pérdida es decir él vende la tabla con un beneficio súper pequeño y con una garantía que le va a hacer perder pero así es como presiona ¿qué pasó? bajó la venta de tablas de surf a todos a todas las tiendas a todos los fabricantes les bajó la venta ¿por qué? porque la gente compraba por 300 euros más 20 320 una tabla que rompían a propósito para que le dieran una nueva al año siguiente vale a raíz de ahí ¿qué ha pasado? pues se ha contagiado al resto hoy en día rompen una tabla de surf me ha pasado este año rompen ellos la tabla de surf y me vienen a pedir garantías garantías diciéndome que le tengo que hacer una nueva que yo le tengo que hacer una nueva porque ellos han o partido la tabla a la mitad o le han arrancado un cajetín o le han pegado un leñazo por lo que fuera o tienen muchos golpes y dicen que es de cristal vale como si compras un coche le metes un hoste a la chapa y vas a concesionario que te den otro o se te gastan las ruedas y vas a concesionario que te den otro o tienes un siniestro total y te vas a concesionario para que te den otro eso en otros ámbitos como la automoción es impensable pero en el mundo de surf está ocurriendo yo pensé que se iban a quedar solo con el tema de garantías de neoprenos pero ya se está extendiendo a tablas se está extendiendo a grips se está extendiendo a todo tipo de cosas que tú coges un móvil macho y por el uso yo tengo este botón hundido mira es que tengo esto mira tengo esto todo levantado esto es para controlar el directo vale me falta este cachito de aquí ahora que hago al año le digo al tipo de de Blackview oye tío dame otro que es que lo rompí pues eso es lo que se están educando ahora a los chavales que es que si tú rompes algo el fabricante o el vendedor te tiene que dar uno nuevo como papá y mamá el dinero para comprarte eso te lo dio mamá y papá tú no tuviste que ganarlo te lo da quieres comprar algo mamá y papá te dan el dinero que lo rompes el de la tienda te tiene que dar otro eso es lo que lo que este año te ha inculcado la gente se van a llevar un hostiazo brutal se van a llevar un hostiazo brutal ah y cuando viene con esas le dices que no que esto no no es garantía de nada vale es que lo roto tú se te repara y punto le tengo que hacer otra tabla bueno pues tratan de denunciarme hubo gente que me denunció por cada chorrada que flipas por esperar un día un día más por su tabla eh otra gente que con con el contrato ya especificado me denuncia faltando al propio contrato que firmó y aceptó eh gente que temas de garantías uno que le vendía un neopreno de segunda mano y le decía que le entraba agua por el culo y le dije pues te devuelve el dinero y trae el neopreno usado y no 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 quería devolver el neopreno no quería el dinero ni el neopreno o sea no quería no quería la devolución del neopreno trae el neopreno y te devuelve el dinero íntegro no pasa nada sabes que me dijo no 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 mejor una rebaja hazme una rebaja y ya está o sea quería conseguir un neopreno por menos dinero de lo que se lo vendí de segunda mano era un neopreno mío que llevaba muy poquitos baños estaba prácticamente nuevo no lo sé nada era un 5 no sé cuánto lo sé muy poquitas veces pero se lo vendí de segunda mano al precio que me había costado me había costado 180 euros toma 180 euros bueno al poco tiempo lo voy a probar lo probó dice que le entra agua por el culo a él a mí no yo le creo sí sí perfecto entonces no vale el neopreno como no vale tráelo y te devuelve los 180 euros no no quiere la devolución de los 180 euros quiere que le rebaje los el precio del neopreno que ha pagado que le cobre menos vale vale es decir así no es si no te vale no te vale pero si te vale te vale además ese neopreno cuesta casi 400 pavos y te lo vendí por 180 aunque te estaba con muy poquitos baños míos está nuevo o sea le pongo la etiqueta y va por nuevo eh entonces eso es lo que pasa este año no este año fue así muy entonces que pienso que va a pasar el año que viene pienso que los reparadores que ya están cobrando caro con poca experiencia y haciendo reparaciones que no son de buena calidad que no lo digo yo lo dicen los clientes que reciben la reparación consideran que no corresponde el precio con el tal pienso que no van a bajar el precio van a sobrevivir los que bajen el precio que bajen del pino bajen del pino donde se han subido y se y posen los pies en la tierra y digan cuánto tiempo de experiencia tengo un año dos pues no es nada hay gente que lleva como yo 19-20 años en esto vale bien lo único que estamos centrados en hacerlo un buen precio y una buena calidad punto los demás que se creen dioses que acaban de empezar lo que va a pasar es que van a cerrar porque no va a haber quien les haya reparar siempre hay algún amigo que por odio a mí o por odio a otro vayan ahí y esto existe hay gente que considera que la reparación está mal hecha y que el precio es desorbitado y siguen yendo igualmente a esos sitios quizás sobrevivan este año gracias a esa gente que es millonaria pero por lo que veo que le sube el IVA de la luz desde no sé si está reducido a un 21 va a subirnos la luz a todo el mundo el gasoil nos va a dar otro hostiazo más pero la luz ya nos va a dar un hostiazo mucha gente que por odio iban allí a que repararan mal y caro a ver cómo hacen ahora con el dinerito a ver cómo hacen para apoyar el odio porque no apoyan un amigo que quiere salir adelante no no apoyan el odio que me tienen a mí vale voy ahí por no dárselo al DMX yo no obligo a nadie a venir aquí yo no obligo a nadie pero si económicamente estás mal como yo y necesitas reparar tu tabla y que quede bien yo ofrezco eso seas quien seas llames como te llames y la marca de la tabla que traigas es irrelevante para mí nunca te voy a hablar mal de tu tabla porque es tu tabla es como hablarte mal de tu madre o hablar mal de tu hermana o hablarte mal de tu mujer o tu novia es como hablar mal de tu perro vale no se habla mal de la tabla de las personas no con odio se te puede decir cuidado que es blanda cuidado que o mira es dura dale duro o me gusta el cajetín o mira estas cajetines hay que echarle un tornillo el fcs2 porque puedes perder las quillas que lo sepas lo sabes si vale el cordón de limites es muy largo la cola reventó por el cordón vale todo ese tipo de consejos que no son críticas basadas en terrorismo y odio vale bueno yo me extendí bastante y nada vamos a hacer más vídeos hablando de algunas tablas de lo que hice o lo que sea y nada que tengáis un una entrada de nuevo año y ya os digo muchos cerrarán o bajan los pantalones y se relajan con el precio o van a cerrar o van a cerrar todos aquellos que han cometido delitos estos años contra mi persona mi marca mi trabajo o mi familia estamos cada día más cerca de meterlos en la cárcel sentarlos en un banquillo cara a cara los voy a ver cara a cara y van a tener que responder a tu juez y muchos de ellos son por lo penal e irán a la cárcel van a pagar por lo legal por lo legal y el que no pague por lo legal van a pagar por lo ilegal que es lo que es como lo hacen ellos contra mi me atacan compiten de forma ilegal contra mi y yo me defiendo de forma legal pero todo tiene un límite y todo y mi paciencia es muy amplia muy grande tengo mucha paciencia años llevo asediado de esta manera por esta gentuza años vale el día que me ponga realmente a denunciar vais a cerrar todos no vais a levantar cabeza nunca más en vuestra vida vais a tener que trabajar limpiando potas en un restaurante o lambiendo el suelo del McDonald's porque no vais a poder ni servir una puta hamburguesa del McDonald's si me pongo realmente a denunciar mañana estáis en la cola del paro vale que bastante hago con saber que hay gente que no hacen una puta factura hay gente que no está dado de alta que me pone a parir que hace todo este tipo de terrorismo contra mi persona y encima ni siquiera está dado de alta que difunden mentiras ansiosas y además difamaciones por todos los lados terrorismo convenciendo a los niños para odiarme y bastante paciencia llevo teniendo todos estos años dejándoos vivir sin defenderme encima me acusan de denuncias y de multas que les han caído por yo que sé que hicieron si el tráfico os pilla también es culpa mía si os pillan borrachos también os conduciendo también es culpa mía si no pagáis la luz la factura de la luz también va a ser culpa mía es culpa mía todo bueno pues que sepáis que este año se acabó la paciencia el año que viene voy a empezar a revisaros cada centímetro y milímetro de vuestro puto negocio de terroristas que tenéis lleváis años persiguiéndome lleváis años insultándome lleváis años amenazándome lleváis años cometiendo delitos contra mi persona lleváis mucho tiempo a este año me va a tocar a mí ahora os voy a perseguir yo a vosotros ahora a partir de 2024 si os pasa algo podéis decir que fui yo vale porque voy a salir aquí diciendo mira voy a denunciar o he denunciado a fulano y le cayó un puro no hace falta que lo digáis vosotros con mentiras os lo voy a decir yo a este lo he denunciado yo y está en la puta calle y ese negocio que ha cerrado lo he cerrado yo eso es lo que va a pasar en el 2024 porque me tenéis hasta los cojones mira que os di oportunidad para que ya os pusierais a trabajar que os pusierais a trabajar y me dejarais en paz con lo mío en paz no me meto con vosotros nunca solo he hablado en los vídeos cuando vosotros os metéis conmigo viene el de Voltas metiendo mierda mira el de Voltas tenía un grupo de personas que me denigraban me echaban de la playa me insultaban andaban detrás de la gente que tenía una MX es una mierda es una mierda años muchos años así y un día cogí yo y dije voy a hacer un vídeo solo para hablar de su legalidad solo de oye ¿tenéis alguien alguna factura de Voltas de una tabla de solos de una reparación? no encontré a nadie que tuviera una factura ¿esto está facturado? a lo mejor sí pero ¿alguien tiene una factura? ¿está dado de alta? ¿está en regla todo eso? ¿para poder llevar una persecución contra mi persona y mi trabajo? ¡años! ¿estas personas están al día? ¿estás al día? ¿estás pagando tu cuota de autónomos? ¿o estás escondido en casa? que solo se puede contactar con él mediante email o amigos para hacer ventas ocultas sin declarar ni un puto duro criticándome por las redes metiéndome a pan pedir pero vamos a ver ¿qué pensáis? ahora se va a acabar 2024 va a ser el año donde ahora voy a salir yo a por vosotros todo aquel que haga de localisto le voy a buscar las cosquillas ¿dónde trabajas? ¿dónde vives? ¿quién haces? ¿quién es tu novia? ¿quiénes son tus amigos? ¿a dónde vas a tomar algo? es que esos datos ya los tengo todos es ahora en 2024 donde voy a ejecutar ejecutar todo lo que sé de vosotros todos los que estáis tocándome los cojones ahora en 2024 voy a ir por vosotros hasta el cajero de Mercadona voy a ir a por él ¿vale? ahora os voy a enseñar lo que es ir a por alguien y recordar vosotros sois muchos contra uno sois unos abusones unos cobardes unos mediocres yo soy uno contra todos vosotros nunca os hice nada malo he ayudado a Toni por Morán he ayudado a todo el mundo a Boris he ayudado a todo Dios y lo sabéis me disteis por culo persecución y terrorismo en 2024 voy a por vosotros os aconsejo una cosa coger las maletas e iros del país porque en 2024 voy a por vosotros voy con todo ya llevo años recopilando un montón de cosas un montón de cosas un montón de reparaciones que hicisteis sin facturar a ver si están haciendo esas facturas declaradas un montón de actividad sin dar de alta negocios ilegales si, 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 si este 2024 os aseguro voy a por vosotros poner todo en orden poner todo en regla me habéis rompido los cojones ya demasiado ya está bien no hace falta ya que digáis que mentiras de ah es que el de MX ha denunciado un menganito es que MX hizo esto no, no, no hace falta este año sí este año sí MX va a ir a por vosotros y lo vais a notar ya veréis como si lo vais a notar lo vais a notar ya veréis os lo aseguro este año 2004 lo vais a notar todo aquel que habló mal de mí todo aquel que hizo terrorismo contra mi persona todo aquel que dijo cualquier comentario negativo cualquier cosa por muy pequeña que sea mira que son muchos años muchos años estuve recopilando pruebas mensajes de whatsapp comentarios en internet comentarios en grupos privados de whatsapp en grupos sobre todo los grupos que ahí dieron mucha chicha grupos nombre apellidos trabajo novia ex novia mamá papá abuelito abuelita hijos primos coche playas tablas a qué sitio vais todo todo voy a por vosotros ahora vais a saber lo que es realmente que el dmx va a por todos ahora el dmx va a por todos que sois unos terroristas unos abusones que tenéis que ir todos contra uno no podéis conmigo sigo teniendo trabajo que pretendíais que la gente no viene a reparar tengo un montón de reparaciones que pretendíais que la gente no me comprará tablas pues siguen comprándome tablas no podéis quedó patente que haciendo terrorismo contra mí competencia es leal y todo lo que estabais haciendo convenciendo a los niños para que me odien y no compren mx yendo por las tiendas a ver si tienen algún trato conmigo como el de hola hola intentando que no que no vaya a llevar tablas a hola hola mis clientes para reparar entre otros más amenazar a la gente de como seas amigo de dmx vas a tener problemas con nosotros todo eso y aún así no fuisteis capaces mediocres que sois unos mediocres no fuisteis capaces de conseguir que yo cerrara sigo dado de alta no he cerrado ni en pandemia ni en pandemia ni en pandemia he bajado el ritmo al revés lo aumenteis sigo haciendo tablas sigo teniendo pedidos sigo teniendo reparaciones no pudisteis queda patente que en todos estos años de terrorismo que lleváis haciendo contra mí y contra mx no os ha servido para hacerme cerrar para quitarme de surfear no me quitaseis de surfear no me estáis quitando el trabajo no me hicisteis cerrar y sigo dando servicios sigo surfeando sois unos auténticos mediocres pero ahora si queréis ver como se hace lo que intentasteis vosotros hacer contra amigo contra mí amiguitos vale lo que lleváis años intentando hacer contra mí ahora voy yo contra vosotros y recordar sois muchos contra uno pero veréis como se hace uno contra muchos así que feliz año que este año lo vamos a pasar de puta madre ya lo veréis mucho trabajo tengo hecho venga un saludo y feliz 2024 verás que bien lo vamos a pasar chao chao